Sí, así mismo, Enrique, cada uno puede ir sacando sus conclusiones al escuchar las palabras del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, siguiendo lo dijo explícitamente, por eso es importante prestar atención a sus declaraciones, probablemente esta alianza con el clan Zacarías le costó la derrota al partido Colorado, no lo dijo explícitamente el presidente, pero puso como ejemplo lo ocurrido en las internas pasadas cuando él fue candidato a presidente de la República en su momento. Ya van a escuchar ustedes. Por otra parte, un dato interesante que compartió con nosotros el mandatario, el 40% del electorado Colorado, según un sondeo que se realizó previo a estas elecciones, tenía intención de votos por Miguel Prieto. De ahí que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también asume su cuota de responsabilidad, fue mi candidato, palabras textuales, y él asume de esta forma la derrota electoral en Ciudad del Este. No obstante, destacó que la gente ya no vota por el color, en pocas palabras, lo que decía el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Cada vez la gente es menos fanática al color y está más comprometida en el análisis riguroso de una votación que pueda generar un impacto de transformación. Reitero, la gente votó por el cambio. Y bueno, eso también es bueno, que la gente cada vez sea más rigurosa, más analítica en los procesos electorales. Yo estoy seguro que va a contribuir con la calidad de nuestra democracia y mejorar nuestra representatividad. En la medición que hicimos antes de la elección de nuestro candidato, ustedes saben que fue una carrera corta, ya Prieto tenía 40% del voto del padrón colorado. O sea, no estando afiliado a nuestro partido, ya tenía preferencia en la intención de voto de los colorados. Nosotros cuando iniciamos esta campaña estábamos 30 puntos abajo. O sea, sabíamos que era muy difícil este proceso. Reitero, para mí que el gran desafío del coloradismo en el futuro, ante un electorado cada vez más riguroso, va a necesitar construir proyectos coherentes y que no pierdan su identidad después de los procesos internos del partido. Ese es el gran desafío, ya analizando un poco filosóficamente el desafío que tiene el coloradismo. Ustedes se acordarán, yo cuando gané las internas de mi partido, tenía casi 28% de diferencia ante mi adversario de momento y el proceso de la unidad del partido colorado destiñó nuestra identidad y apenas ganamos las elecciones por creo que 4%. Entonces, ese es un desafío. Yo no digo que hay que buscar la unidad, hay que buscar la unidad, pero hay que dar un paso más. Hay que buscar la unidad sin perder la identidad de las banderas que generan atracción al electorado. Eso es un poco mi reflexión. Yo no quiero buscar culpables. Si hay un culpable, soy yo. Yo soy líder del movimiento Colorado Añete. Fue mi candidato. Bueno, escucharon ustedes la última parte. Enrique, cada uno puede ir sacando sus conclusiones en base a estas declaraciones del mandatario.